Descubre una manera más fácil de lanzar y gestionar productos de inversión individualizados y protegidos, tales como los ICPPI. Euroclear Quantessence es una plataforma eficiente y neutral que interconecta y coordina todos los participantes clave del proceso. Así es como la plataforma permite a las partes ofrecer un producto de inversión. El distribuidor diseña y comercializa el producto. Una vez creado el producto, envía datos de cuentas anónimos e individuales a la plataforma de Quantessence. El equipo de Quantessence presta asesoramiento en el diseño del producto y proporciona herramientas de monotorización, gestión de datos y análisis. Luego, la plataforma ejecuta el algoritmo acordado previamente sobre las cuentas, calcula la asignación de activos y lleva a cabo el análisis de riesgos que a continuación se envía al proveedor de protección. El proveedor de protección asesora al distribuidor en el diseño de los productos con relación a la protección. Luego, gestiona la cobertura del riesgo de mercado diariamente. Los órdenes de activos para cada cuenta se envían desde la plataforma al proveedor de activos, que procesa los fondos e informa sobre el llenado de órdenes. Finalmente, Quantessence envía al distribuidor información actualizada e individualizada de las cuentas, proporcionando información precisa a los clientes finales, facilitando así el proceso entre todas las partes. Iniciarse con la plataforma Euroclear Quantessence es rápido y fácil sin costes fijos. El equipo de Quantessence se queda presencialmente contigo para llevar a cabo todo el proceso de integración. El resultado es un proyecto gestionado minuciosamente y un corto periodo de implementación. Descubre cómo Euroclear Quantessence hace posible tu éxito con la próxima ola de productos de inversión sostenible. ¿Quién solo tiene el requisito exclusivo? ¡Gracias!